Música Tení una menorcita que yo le echaba maíz, cuando yo le daba gritaba chiquiriqui. Tení una menorcita que yo le echaba maíz, cuando yo le daba gritaba chiquiriqui. Vecina dese cuenta que su hijo es una gallina, y cuando yo la agarre se la hago a pisa por pila. La pinta que yo tengo no se la pone cualquiera, con el tema del maíz voy a hacer una pa' allá afuera. Atención mil canganta, guamangami, panamera, si te quiere curada, te vuelta por Herrera. Esas dos mujeres manito es pa' darles tías, yo le como su helado, le como su barquilla. Esa es la agua pisa por pila. Maí, 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 maí. Esa es la agua pisa por pila. Maí, 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 maí. Yo siempre estoy to' en la esquina, manito, paro, chuleando, mientras ellas van creciendo, maí, le estoy echando. Comienza retosando, de una vez están mamando, y si se pone fresca el cómicola está pisando. Yo siempre estoy prendido como la luz de xenón Acuérdate tengo mi ron y el culo de mi menor Tenia una menos chita que yo le echaba maíz Cuando yo le daba gritaba chiquiriqui Tenia una menos chita que yo le echaba maíz Cuando yo le daba gritaba chiquiriqui Polpila, 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 polpila Yo una vela estoy pisando Polpila, 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 polpila Por Guasas me está tirando Polpila, 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 polpila Y que mi cola está matando Polpila, 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 polpila Ay, ma abi la estoy echando. Y se la guapisa por pila. 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 Chacha palato producindo. El cómico haciendo otra cómicada Williani, Ru, mi mamá Luisito Cartier Vuelvo Por allá atrás, por el callejón Todos los DJs son míos Toribio Tú sabes, la verdadera alianza